¿Qué tal familia? Estamos aquí en el Dominicana Music Week 2024, la segunda edición de esta plataforma importantísima para exportar, para educar el talento, la industria dominicana de la música. La música es importante y existen muchos negocios, muchos negocios. Vea todo lo que sucedió ahora mismo en el Dominicana Music Week 2024 en su primer día, tres días. Este es el día uno del Dominicana Music Week. Encantado, gracias por la invitación. Estamos desde Puerto Plata, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, para brindarles este contenido exclusivo y también nutritivo. Let's go, el Capitán RD. Dímelo, Dominicana Music Week 2024, bien por ti. ¿Qué le exhorta al talento dominicano? Lo primero que tienen que hacer es venir para acá, porque en estos lugares es que uno aprende y uno hace conexiones. Quiero darle muchísimas gracias a Dominicana Music Week por invitarme y de verdad, de verdad, que esto es de... por lo a sí mismo. Muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí en la segunda edición de Dominicana Music Week. Quiero dar las gracias a todas las personas que han participado y que están aquí. Estamos casa llena. Y creo que eso significa que estamos haciendo un buen trabajo y tratando de educar a todos los artistas dominicanos, productores. Eso es lo que queremos, darle esa información a todo el mundo y que continúen siendo partidarios de Dominicana Music Week. Gracias. Amigos del Capitán RD, estamos aquí con Aris Cruz, quien ha sido la modeladora, la presentadora, la anunciadora, una voz magistral y un excelente trabajo. Amigos del Capitán, felicidades y de verdad, Dominicana Music Week, exportando el talento para todo el mundo. Cuéntanos de tu experiencia. Dominicana Music Week, en primer lugar, gracias. Gracias por los halagos. Gracias por estar aquí. Y te cuento que Dominicana Music Week es un festival que está pensado para el talento dominicano. Está pensado para esos artistas establecidos y emergentes también que quieren impulsar su carrera, desarrollarse, mejorar y llegar a su mejor versión, para así decirlo. Y bueno, es un festival de tres días. Hoy apenas empieza. Nos queda mucho contenido por compartir. Mañana continuamos y pasado también con conferencias, conversatorios, presentaciones en vivo. Así que si tú no estás aquí todavía, no sé qué esperas. ¿Qué se espera para mañana? Para mañana, mira, para mañana viene uno de los artistas merengueros más importantes de la escena musical. Él es todo un galán, no voy a mencionar nombre, pero ya por ahí ustedes se van imaginando, todo un galán que ha cautivado a todas las chicas, a todas las féminas, con su música, con su talento y por qué no, con su físico también. No podemos ser hipócritas. Y muchísimas cosas más. Así que ven para acá, ven para acá mañana para que no te lo cuenten. Felicitarte por el buen trabajo, de verdad, y continúa exportando tu trabajo. En redes sociales para que sigan a Aris. Asimismo es, me pueden seguir en redes sociales como ArisCruz05 y también, pues no dejen de seguir a Dominicana Music Week. Asimismo, Dominicana Music Week en todas las redes sociales. Juvio Acordeón en Dominicana Music Week 2024. Activo, 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 muy agradecido. Güey, me voy para atrás de la emoción. Esto orgánico, esto en vivo. El si vamos a la casa. Guay. De verdad, me siento muy contento con escucharte exponiendo ahí un gran desenvolvimiento. Y dice que tiene una mezcla para la juventud. Sí, vienen nuevos colores, agradecido con Dominicana Music Week por esta oportunidad. Yo sé que de aquí van a salir muchas, muchas cosas buenas, muchas oportunidades, que eso es lo que necesitamos de nuestro género. Con Dios mediante, denme un par de meses para que ustedes vean cómo surge la música típica a otro nivel. Y viene con música nueva, inédita. Sí, viene un repertorio inédito. Gracias a papá Dios, estamos trabajando sin dormir poco. Eso es fiesta, es trancado para el estudio. Porque el pueblo dominicano y todos los paisanos, todo tipo de país, tiene derecho a escuchar los nuevos de Rubio Acordeón, los nuevos colores que venimos trabajando. Escuchamos tu historia de un teléfono que después compraste un iPhone, que poco a poco. Guau, es increíble la historia. Sí, sí, lo dije no para que me, tú sabes, que me cogieran pena, porque eso es una, eso lo puede hacer cualquiera. Porque eso es una base de superación, un proceso de superación. Y nada, lo hice con todo el gusto, con todo el ánimo, porque esas son metas que uno logra. Y usted tiene que lograr su meta. Súper solicitado en emisoras, ya me jarta la gente pidiendo a Rubio Acordeón. Y lamentablemente, no lamentablemente, hay que ponerlo dos veces, ¿te has pisado a Rubio? Ay, 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 es que yo soy el altista del pueblo. Ya. Porque aquí no hay aceite, aquí no hay privanza, aquí no hay, como te digo, dime, altanería. Aquí lo que hay es humildad. No se la viva el Rubio. No. Gracias. Y cuando me la viva, a papá Dios que me quite todo. Gracias Rubio Acordeón, Dominica Miss Rubio. Gracias, gracias. Usted mencionó, esta plataforma necesita... Ayuda, ayuda. Al género. Los artistas que se pongan para acá. Claro, claro. Gracias Rubio y Puerto Plata en la casa. Puerto Plata City. Sí, vamos a la casa. Guay. Rubio, gracias. Hola, soy T. Chifatule y estoy aquí, bueno, esta mañana estuve como panelista, pero también como miembro de la Fundación La Oreja Media. Que a través de la Fundación se hizo la creación de Dominicana Music Week. Y estoy muy honrada de ser parte, porque yo siento que es un antes y un después para la industria musical de la República Dominicana. Tanto, tanta información, tanto networking para nosotros los artistas, los promotores, los managers, las disqueras. La verdad es que no se había visto tanto en la República Dominicana, tanto talento junto, tanta información junta, que yo pienso que es un gran regalo que se le estamos haciendo, la Fundación La Oreja Media se le está haciendo al país y a la cultura. La verdad es que me siento muy, muy feliz. Y esta mañana tuve un panel sobre la salud mental. Fui muy abierta, muy vulnerable, muy transparente. Traje a mi psicóloga y hablamos de temas muy profundos, pero que definitivamente me han ayudado a mí a sanar, a estar mejor y cuando uno está mejor, uno recibe muchísimas más bendiciones. Así que los invito a los que puedan venir mañana miércoles y el jueves vamos a estar aquí en el Monumento de Montesinos, en Dominicana Music Week. Gracias, Techi. Buenas tardes, mis queridos oyentes. Les habla Juan Carlos Barguil de Sunflower Entertainment, empresa líder independiente en la industria de la música. Estamos presentes en el Dominican Music Week 2024, aportando nuestro granito de arena, porque siempre hemos creído que este es un mercado importantísimo dentro de la música latinoamericana, un mercado que siempre está en crecimiento de ideas, de producciones, de artistas, de contenido. Y nos sentimos muy gratos de que el señor Poppy Piña nos haya invitado al panel de hoy, donde están los chelitos y haber sido partícipe de este panel. Un abrazo fuerte para todos ustedes y que viva la música dominicana. Los quiero mucho. Hola, mi nombre es Mac Rodríguez, soy el CEO y founder de EVEN. EVEN es una plataforma que le ayuda a los artistas a vender su música directamente a los fans alrededor del mundo. Así que artistas de aquí, de la Dominica República, pueden vender su música directamente a los fans y los fans pueden pagar por la música antes que la suban a Spotify, Apple Music o cualquiera de las plataformas. ¿Esperiencia de la música de la música? Muy bien, no, la experiencia aquí, mi primera vez en el país, la verdad, en este calor, pero no, muy bien. Estoy aquí hasta el viernes y disfrutando la gente, el ambiente y todo lo bueno de la isla. Enfocado a la República Dominicana, ¿qué inspiró y también fue el foco a venir en la República Dominicana? Sí, bueno, el enfoque fue la música, la verdad, la música de la isla es uno de los exportes más grandes del país, pero el dinero no llega aquí a la isla, sí, con la gente que vive aquí. Así que poder ayudar a artistas que puedan vender su música y tener sus ganancias aquí es algo muy importante para nosotros porque pagamos a los artistas, pero también les pagamos todos los días, diariamente, todos los días a las 4 de la tarde, los artistas se pagan por las ganancias que han tenido en la plataforma. Muchas gracias. Sí, gracias.